Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, el día de hoy estaremos viendo cómo despertar la raza B4, vamos a incluir desde el templo hasta el desafío de cada raza y pues todos los entrenamientos, van a poder encontrar todos los tiempos de cada cosa que estaremos viendo en el vídeo, en la descripción también estarán saliendo en este momento en la pantalla por si quieren una parte en específico, así que bueno vamos a comenzar. Los requerimientos para ya tanto se ha despertar la raza B4 o hacer los entrenamientos o hacer el templo son los siguientes, ocuparemos un Mirror Fractal que se consigue matando a Katakuri despertado, cualquier raza B3, haber matado a Rip Indra, el engrane de Mirage, esto lo conseguiremos en uno de los pasos del templo, dos amigos o jugadores con diferentes razas, esto para poder despertar tu raza y 26.750 fragmentos, esto es totalmente opcional, pero necesitarás esta cantidad para despertar completamente la raza con todos los entrenamientos al máximo. Ahora sí comencemos con lo primero, vamos a desbloquear el templo. Ya por desbloquear el templo tendremos que seguir una serie de pasos, así que bueno vamos a comenzar. Lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos al castillo sobre el mar, hablaremos con el King Redhead, el cual se encuentra en la tumba detrás de donde se encuentra el boss Rip Indra, donde lo invocas, donde llegan ahí hablamos con él y nos dirá aquí descansa el King Redhead, tal vez algún día será liberado de su presión mental, esta interacción te saldrá si es que todavía nos mató al boss Rip Indra, si ya lo mataste esta interacción no te saldrá para nada. Una vez completado el primer paso, tendremos que dirigirnos hacia el gran árbol e ir hasta la cima de dicho árbol. Es recomendable utilizar frutas que vuelen para que no abatallen en estar subiendo y bajando. Cuando lleguen ahí arriba verán un NPC invisible llamado Misk, hablen con él y serán teletransportados hacia el Templo del Tiempo. Una vez dentro tendremos que dirigirnos hacia el fondo del pasillo y hablar con el segundo NPC, que también es un tipo Misk. Este terácte reporta hacia afuera del Templo del Tiempo y una vez fuera tendremos que volver con el King Redhead, el que se encuentra en la tumba. Habla con él y te dirá, ese lugar puede tener la llave para un gran poder, pero debes pasar por un desafío para poder obtenerlo. Los poderes involucrando el tiempo funcionan mejor durante la luz de la luna llena. Nos quiere decir que ocupamos abrir el templo para poder despertar nuestra raza. Una vez que nos diga esto ocuparemos encontrar Mirage Island durante la luna llena. Es recomendable ir con mucha gente ya que es más sencillo y puedes tener más oportunidades tanto de encontrar el engrane como que se te spawnear Mirage Island. Recuerden que para spawnear Mirage tienen que estar en el barco, es aleatorio, tiene muy baja probabilidad. No ocupan moverse con que estén quietos en un barco en el mar, en una zona abierta funciona. Una vez que les haya aparecido Mirage tendrán que dirigirse al punto más alto que puedas encontrar. Verás la habilidad de la raza y el hack de observación en ese punto, mientras te le quedas viendo a la luna durante alrededor de 15 segundos. Si lo hiciste bien te saldrá un texto en la pantalla y la luna empezará a emitir una luz brillante. Una vez que esté brillando la luna tendrás que buscar el engrane por todo Mirage Island, ya que puede salir en cualquier parte y vas a tener que clickearlo. Lo vas a identificar rápidamente porque el engrane brilla de un color como azul claro, así que bueno vas a ver algo brillando en la oscuridad, no es tan difícil de encontrar. Así que si vas con gente, lógicamente es más sencillo encontrarlo, por eso intenta ir con gente, pueden buscar gente ya sea en el Discord de blogs o en cualquier Discord o en un YouTube de blogs, no sé, algo así que les puede ayudar. Una vez obtenido el engrane, ve al Templo del Tiempo y jala la palanca, esta se encuentra en la zona izquierda, pasando la puerta a la izquierda subes y vas a abrir la palanca. En la desbajada escucharás un sonido de como que se abre la puerta, tendrás que ir al fondo de ese mismo pasillo en el que está la palanca y vas a encontrar que se ha abierto la puerta hacia el templo. Ves que hiciste esto, ya tendrás acceso a la zona de los desafíos y ahora toca ver cómo hacer el despertar de nuestra raza. Una vez teniendo el Templo del Tiempo, ocuparemos de otros dos jugadores, ya que ocupamos el mínimo tres personas con razas diferentes para poder hacer despertar de raza. Una vez que tengamos tres jugadores con razas diferentes y estemos listos, haremos a la luna llena. Una vez que sea luna llena, cada jugador tendrá que colocarse enfrente de la puerta de su raza y tendrá que activar al mismo tiempo la habilidad de la raza. No tiene que ser exactamente al mismo tiempo, te demorará algunos cuantos segundos, pero no que no exceda mucho tiempo. Si lo hicieron bien, se abrirán las puertas enfrente de ustedes, entrarán y tendrán que terminar el desafío todos. Si uno falla, se cancela y tendrán que volver a abrir las puertas. Cada desafío es diferente dependiendo de su raza. Lo humano es el desafío de la fuerza, en este te pondrán en un cuarto con un boss y deberás vencerlo. Fishman es el desafío del agua, te pondrán el agua contra un Ciavis y deberás vencerlo para poder completarlo. Mink es el desafío de la velocidad, tienes que salir de un laberinto lo más rápido posible. La salida se ve como un slab de color rojo-neón, similar al que tienes en la entrada. La de Sky, se llama desafío del rey, solamente tendrás que pasar un pequeño hobby o parkour. Si te caes, te manda al inicio del hobby. Cool tiene el desafío de carnicería, deberás de vencer todas las oleadas de vampiros y zombies ancestrales que te salgan. Y tendrás que hacerlo antes de que termine el minuto, deberás llegar a ser de entre dos a cuatro oleadas. Para la sideboard tenemos el desafío de la máquina. En este desafío solamente esquivar bombas, nada complicado, nada del otro mundo. Cada vez que completes un desafío y que progreses más con tu raza, los desafíos se irán aumentando en dificultad. Es decir, que sea más largo el laberinto o que los enemigos tengan más vida. Por ejemplo, en el de Cyborg los misiles caen mucho más rápido y tenemos más ejemplos. Después de que todos hayan completado el desafío, serán colocados en el centro de su zona y tendrán que matarse entre ustedes. El ganador tendrá que seguir la línea de luz y subir las escaleras y podrán finalmente conseguir el engrane para despertar su raza. Aquí si lo hacen con amigos, pues se pueden dejar matar de uno en uno para que todos puedan irla despertando. Es decir, que si pones el engrane tendrás que hacer tu entrenamiento para poder seguir haciendo los desafíos. Quieres conseguir más engranes y mejoras, tendrás que hablar con el orbe rojo, el cual está debajo de las escaleras. El cual cada engrane te pedirá cosas diferentes en lo que respecta a los entrenamientos. Los engranes siempre es el mismo desafío, nomás los entrenamientos aumentan en cantidad o cambian un poquito. Realmente no cambian mucho. Para nuestro segundo engrane, el que nos dará la primera habilidad. Tendremos que hacer primero un entrenamiento. Este entrenamiento consiste en activar nuestra raza por 3 minutos. Activarla. Puedes ir ya haciendo llenando la barra por PvP o por PvE, no importa. En PvP se llena mucho más rápido que en PvE. Una vez activada, solamente tendremos que mantenerla activada por 3 minutos. Una forma de hacerlo es que puedes ir pegando los NPCs para que no se te vacíe tan rápido la barra. Otra vez que tengas amigos que te estén dejando que les pegues durante 3 minutos aproximadamente. Una vez que hayas hecho esto, volvemos con el orbe rojo y nos vendrá la mejora por 1000 fragmentos. Una vez comprada, tendremos que realizar el desafío de nuevo. Esto de los entrenamientos no se necesita hacer en luna llena. Se pueden hacer fuera de luna llena. Los desafíos son los que forzadamente son en luna llena. Ya que completes el desafío por segunda vez, colocarás el engrane que te hará tu primera habilidad. Y después de haberlo colocado, hablarás con el orbe rojo y te pedirá otro entrenamiento. Un cuantito el video para decirles que de aquí en adelante es básicamente lo mismo. Repetir, repetir, repetir. Van a tener que estar yendo y regresando del orbe rojo para hacer los despertares. Que de aquí en adelante solamente verán texto. Así que solamente si quieren ir adelantando partes por cada engrane. Es siempre lo mismo, no cambia nada. Así que bueno gente, les dejo el video. Y pues, bueno gente, dejo de interrumpir. Y solamente para que estén enterados de eso. Es activar la raza otra vez, pero ahora por 5 minutos. Una vez que has hecho esto, hablamos con el orbe rojo. Y ahora nos vendrá una mejora por 1500 fragmentos. Después de esto, haremos el siguiente desafío para conseguir nuestro tercer engrane. Una vez que terminaste otra vez el desafío por el tercer engrane. Le colocarás el engrane y decidirás si mejorará tier 2 una habilidad o sacar tu segunda habilidad. Después de haber decidido esto, volveremos con el orbe rojo. Y nos pida que hagamos 3 lecciones de entrenamiento. Para la primera lección ocuparás activar tu despertar por alrededor de 3 minutos. Después de que hagamos esto, volveremos con el orbe rojo y pagaremos 2000 fragmentos. Para nuestro segundo entrenamiento, ocuparás activar tu despertar por alrededor de 5 minutos. Después de esto, volveremos con el orbe rojo y pagaremos 2250 fragmentos. Y para nuestro tercer y último entrenamiento, ocuparás activar tu despertar por alrededor de 10 minutos. Después de esto, volveremos con el orbe rojo y pagaremos 2500 fragmentos. Una vez que hayamos terminado todos estos entrenamientos, hablaremos con el orbe rojo de vuelta y podremos volver a hacer el desafío. En el cuarto desafío ya conseguiremos nuestro cuarto y último engrane. En el engrane solamente podemos mejorar una habilidad de tier 2, así que hay que decidir correctamente. Lo máximo que puedes conseguir son dos habilidades y una tier 2, es lo máximo que puedes conseguir, no puedes tener las dos en tier 2 por ahora. Pero si tú decides de que no te gustó ese tier 2 y quieres cambiarlo, pues bueno, puedes ir de nuevo a la torre de reloj y cambiarlo. Aunque al parecer está algo bug y puede que no te deje cambiarlo, así que es recomendable hacer nuevo el desafío para puertelo cambiar, solamente para que te dé la chance. Pero si tú ves que el reloj siempre está libre y siempre está sin oscuridad y nada, entonces debería darte la chance de cambiarlo sin necesidad de hacer el desafío. Pero como ya dije, si no te sale así, haz el desafío otra vez y haz a poderte cambiar ese engrane por otro tier 2. Después de haber colocado ya nuestro último engrane, tendremos acceso a 5 últimos entrenamientos, que no son obligatorios, pero nos ayudará a que nuestra raza se despierte más rápido y que dure más tiempo su despertar. En cada uno de estos entrenamientos tendremos que hacer lo siguiente. Para nuestro primer entrenamiento ocuparemos activar nuestro despertar por alrededor de 5 a 7 minutos y una vez hecho esto volveremos con el orbe rojo y pagaremos 3.000. Para nuestro segundo entrenamiento ocuparemos visar nuestro despertar por alrededor de 10 minutos, volveremos con el orbe rojo y nos cobrará 3.250 fragmentos. Para nuestra tercera mejora ocuparemos utilizar nuestro despertar por alrededor de 13 minutos, volveremos con el orbe rojo y nos costará alrededor de 3.500 fragmentos. Para nuestra cuarta mejora requeriremos utilizar un total de 15 minutos nuestro despertar y tendrá un costo de 3.750 fragmentos. Para nuestra quinta y última mejora ocuparemos utilizar nuestro despertar de raza un total de 18 minutos alrededor aproximadamente y tendrá un costo de 4.000 fragmentos. Después de que terminemos todo esto el orbe rojo nos dirá parece ser que has hecho este poder tuyo, he hecho todo lo que he podido por ti. Así que ya en este punto ya habremos completado toda nuestra raza V4 con todas las mejoras y con todo lo que se puede obtener hasta el momento. Así que espero gente que este video les haya sido de mucha utilidad, que les haya servido toda la información y pues nada gente nos vemos en otro video más y pues nada tengan una buena tarde, noche y día cuando lo estén viendo. Adiós.